¿Qué es la obra de Galdós? Y me sorprendió en ese momento, era más o menos a principios de los años 60, que Galdós no tuviese la fama, la reputación de un novelista como Balzac, a quien yo había leído mucho y que era admirador de Balzac, pero me parecía que Galdós en muchos aspectos era, pues, si no al igual, a veces superior en muchos aspectos a Balzac. Y, caminando por la biblioteca, encontré una colección de revistas que había unos famosos, Anal Balzacien, una revista anual dedicada a estudios sobre Balzac, y me pregunté a mí mismo por qué no hay una revista dedicada a Galdós, quien se lo merece igual.